Varios años he luchado por ser bueno Y no puedo ni he podido ser mejor Mas no puedo hacer el bien que yo quisiera Porque es malo y perverso el corazón Ven a mi, ven a mi Quiero hacerte descansar Dice Cristo Invitando al pecador Si tu carga es tan pesada que no puede Hijo mío, dame hoy tu corazón Ven a mi, ven a mi Quiero hacerte descansar Dice Cristo Invitando al pecador Si tu carga es tan pesada que no puede Hijo mío, dame hoy tu corazón En el mundo yo he querido sin reproche Presentarme con un limpio Desaliento Desalientos En el mundo yo he querido sin reproche Dice Cristo Solo Cristo Solo Cristo y su sangre derramada Por el vil y malvado pecador Da consuelo, da la vida, paz y gozo En el mundo yo he querido sin reproche En el cielo donde está nuestro Señor La venida del Señor está muy cerca Y debemos de velar en oración Cuando Cristo venga en busca de los suyos En el cielo para estar con el Señor Ven a mi, ven a mi Quiero hacerte descansar Dice Cristo Invitando al pecador Si tu carga es tan pesada que no puede Hijo mío, dame hoy tu corazón Yo no quiero, yo no quiero por más tiempo Estar lejos, estar lejos del Señor Así es, Señor Hoy invito a que todos hoy busquemos Del Espíritu en perfecta comunión Yo no quiero, yo no quiero por más tiempo Estar lejos, estar lejos del Señor Hoy invito a que todos hoy busquemos Ven a mí, ven a mí, ven a mí Quiero hacerte descansar Dice Cristo Dice Cristo Invitando al pecador Si tu carga es tan pesada que no puedes Hijo mío, dame hoy tu corazón Shalom Shalom